Estuvimos en el marco de este congreso de turismo y deporte en la ciudad de Rosario, Santa Fe, acompañando al gobierno de Santa Fe, que es una de las provincias que conforma al litoral. Hoy Misiones preside, lo que vos mencionaste anteriormente, el Consejo Litoral Turismo, donde nos toca llevar las directivas de este consejo, donde se trabajan distintas políticas. Se definió un plan de acción al principio de la gestión, dentro de este plan de acción estaban previstas acciones promocionales en destinos regionales. Un gran emisivo que tenemos nosotros internamente en la región es Santa Fe, específicamente Rosario, un mercado que ya viene mucho a Puerto Iguazú, Misiones y alrededores. Y desde el Consejo tratamos de fomentar que ese público que ya viene a Iguazú, que también pueda ir al Impenetrable, el Chaco, al Bañado de la Estrella de Formosa, hacer circuitos turísticos complementarios a la oferta convencional que hoy ya existe. En ese sentido estuvimos con la gente del Chaco, con la gente de Entre Ríos y otras provincias que conforman a la región, dando una charla del Consejo y mostrándonos todo lo que nosotros tenemos para ofrecer en esta marca de Corredor Naturaleza que es un proyecto nacional del Ministerio de Turismo de la Nación y donde nosotros nos encauzamos y hacemos sinergia para poder así ir trabajando nosotros internamente desde los distintos municipios, con el apoyo de todos los municipios y a nivel provincial. Nosotros siempre hay dificultades cuando se trata de distintos destinos turísticos, ya es el caso de Iguazú, Fos de Iguazú y Ciudad del Este, notamos una cierta dificultad al momento de encarar políticas públicas integradas. Es por eso que también, imagínense lo difícil que es encarar una política pública de seis provincias y ponernos de acuerdo. Ahí es cuando entra en juego un montón de cuestiones y hay que dejar de lado los intereses individuales y lo que hablábamos hace un tiempo atrás de ese ego que uno tiene o de querer siempre estar y ser uno el protagonista, hay que dejar por un momento de lado y tirar todos por un bien común. Este bien común se traduce en conectividad, se traduce en un reglamento homogéneo de pesca en las provincias que explotan este recurso, tenemos recursos que los compartimos en toda la región, por eso justamente somos una región y ahí es cuando, si nos ponemos de acuerdo y dejamos de lado por un momento, no significa que no hagamos nuestro trabajo, porque en todo este contexto nosotros hacemos la misión que tiene el gobierno de la provincia, y de cada provincia individualmente.